Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Aquí les traigo, Trece Días. Trece Días, título original, 13 Days, es una película dramática de 2000 dirigida por Roger Donaldson que narra los eventos de la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Protagonizada por Kevin Costner, Bruce Greenwood y Dylan Baker, la película se centra en la gestión de la crisis por parte del gobierno de Estados Unidos y su impacto en la política mundial. Resumen. La historia está contada desde la perspectiva de Kenneth O'Donnell, Kevin Costner, un asesor especial del presidente John F. Kennedy, Bruce Greenwood. La trama comienza cuando se descubre que la Unión Soviética ha instalado misiles nucleares en Cuba, lo que representa una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos. A medida que la crisis se desarrolla, O'Donnell y el resto del equipo de seguridad nacional del presidente se enfrentan a la presión de tomar decisiones difíciles en un clima de tensión creciente. La película muestra las reuniones en la Casa Blanca, donde los líderes debaten diversas opciones, que van desde la diplomacia hasta un ataque militar. Kennedy, junto con su hermano Robert Kennedy, Dylan Baker y otros miembros de su gabinete, evalúa la situación y considera las consecuencias de cada opción. A lo largo de Trece Días Críticos, la película retrata el dilema moral y estratégico que enfrentan, resaltando la importancia de la comunicación y el diálogo en la política internacional. La tensión aumenta cuando los líderes soviéticos, liderados por Nikita Khrushchev, responden a las acciones de Estados Unidos, lo que lleva a un enfrentamiento militar inminente. Mientras tanto, O'Donnell se convierte en un puente entre los líderes y sus asesores, tratando de mantener la calma y la racionalidad en medio del caos. El clímax de la película se produce cuando Estados Unidos decide implementar un bloqueo naval en Cuba y negociar con la Unión Soviética para desescalar la crisis. Finalmente, las negociaciones resultan en un acuerdo donde la URS se acepta retirar los misiles a cambio de que Estados Unidos no invada Cuba y retire sus misiles de Turquía. Temas principales. La política de la Guerra Fría. La película ilustra las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante un periodo crítico de la Guerra Fría, mostrando cómo la diplomacia y la estrategia influyen en la política internacional. La toma de decisiones bajo presión. A lo largo de la crisis, los personajes se enfrentan decisiones difíciles que pueden tener consecuencias catastróficas, resaltando la carga de liderazgo en tiempos de crisis. La importancia de la comunicación. La película enfatiza cómo el diálogo y la negociación son cruciales para evitar un conflicto armado y resolver tensiones internacionales. 13 días es un relato apasionante y dramatizado de uno de los momentos más críticos de la historia reciente, ofreciendo una visión detrás de escena de cómo las decisiones se toman en el más alto nivel de gobierno durante una crisis de proporciones globales. Aquí tienes 10 curiosidades sobre 13 días 2000. 1. Basada en hechos reales, la película se basa en la crisis de los misiles en Cuba de 1962, un evento histórico que marcó un momento crítico en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 2. Perspectiva de un asesor. La historia está narrada desde la perspectiva de Kenneth O'Donnell, quien fue un asesor cercano del presidente John F. Kennedy. Esta elección de enfoque permite a los espectadores ver los eventos desde el interior del gobierno. 3. El elenco principal, Kevin Costner, que interpreta a Kenneth O'Donnell, tuvo un papel crucial en la producción y fue uno de los productores ejecutivos de la película. 4. Fidel Castro como personaje secundario. Aunque Fidel Castro no es un personaje central en la película, su figura se menciona y se insinúa su papel en la crisis, reflejando la tensión entre Cuba y Estados Unidos durante esos días. 5. Recreación de eventos históricos. La película presenta recreaciones de las reuniones de crisis en la casa. Blanca, así como momentos clave como la declaración del bloqueo naval de Cuba y las negociaciones entre Kennedy y Hruschoff. 6. Documentación extensa. Para asegurar la precisión histórica, el equipo de producción realizó una extensa investigación sobre los eventos y utilizó grabaciones de audio de las reuniones de la casa blanca para capturar los diálogos y las dinámicas entre los personajes. 7. Uso de lenguaje auténtico. Los guionistas se esforzaron por incorporar el lenguaje y las frases que se usaban en la época, lo que contribuye a la autenticidad del diálogo en la película. 8. Éxito moderado en taquilla. 13 días tuvo un rendimiento comercial moderado, recaudando aproximadamente 70 millones de dólares en todo el mundo, aunque su costo de producción fue de alrededor de 80 millones. 9. Reconocimiento crítico. La película recibió elogios de la crítica por su representación detallada y bien investigada de la crisis, así como por las actuaciones. Del elenco principal, especialmente de Kevin Costner y Bruce Greenwood. 10. Influencia cultural. A lo largo de los años. 13 días ha sido utilizada como una herramienta educativa en escuelas y universidades para enseñar sobre la política exterior de Estados Unidos y la historia de la Guerra Fría, destacando su relevancia histórica. Estas curiosidades ayudan a resaltar algunos de los aspectos interesantes de la producción, la historia y el impacto cultural de 13 días en el contexto del cine y la historia. Gracias por acompañarnos en esta emocionante exploración. Esperamos que hayas disfrutado del resumen y análisis y que te haya ayudado a conocer mejor esta increíble película. No olvides darle like si te ha gustado el video, suscribirte a El Huroncito te lo cuenta para no perderte ningún contenido nuevo y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Si tienes alguna sugerencia o película que te gustaría que cubriéramos déjanos tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos más sobre el fascinante mundo del cine. Hasta la próxima y que disfrutes de tus próximas películas. Gracias. 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 Gracias.